y vosotros sois testigos de esto claro cuando un discípulo de cristo entiendo que muchos de los que estamos escuchando somos discípulos de cristo es capaz de decir yo soy testigo de que jesucristo está resucitado no me lo han contado no es que lo aprendí de pequeñito claro sino que yo he experimentado he tenido una experiencia una vivencia de que jesucristo vive de que jesucristo salva de que jesucristo acompaña de que jesucristo me sostiene entonces dice jesús otros seis testigos quién es un testigo un testigo es un señor a que un juez le llama y le pone a lo mejor la vida antiguamente era la biblia a lo mejor ni siquiera curas pero bueno usted que ha visto usted que puede decir que es verdadero entonces delante de un juez pues tienes que decir tu testimonio es decir lo que tú sabes usted vio que robaba esta persona o usted vio que el accidente era si vas a y los testigos son importantísimos porque son los que corroboran un hecho vosotros sois testigos de esto cada cristiano es testigo de que jesucristo ha resucitado lo decía yo se escucha a benedicto 16 6 cristiano no es saberse muy bien el catecismo ser cristiano no es vivir unas unas actos litúrgicos unas misas unos rosarios ser cristiano ni siquiera es vivir una moral de decencia sólo es cristiano aquel que se ha encontrado con jesucristo vivo y resucitado y sabe que jesús es alguien del hoy de la hora no del ayer ni del mañana después de la muerte sino del presente de la hora cuando hay mucha gente que ha estado con cristo ya mejor ni se ha dado cuenta como ayer el evangelio los discípulos de maús que cristo caminaba con ellos y no se enteraban tú podrías decir a los demás yo sé que cristo vive no porque me lo han contado sino porque yo he experimentado que él me acompaña que él me sostiene que eres la razón de todo que él es el fin de todo y no se trata de que hayas tenido visiones no es que a mí se me apareció el señor como se me puede aparecer una persona no 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 jesús no quiere hacer milagros raros no que eso como mucho los santos que nosotros por desgracia pues no lo somos no se trata de apariciones maravillosas estrambóticas sino que jesús está contigo y con un poquito de sensibilidad que tengas él actúa en tu vida él interviene en tu vida él condiciona positivamente tus pensamientos tus deseos tus sentimientos y tus obras tú quieres y por tanto entiende que cuando jesús te dice vosotros sois testigos de esto es que el mundo necesita testigos de la resurrección de jesús los apóstoles quienes son los testigos de jesucristo resucitado y los cristianos quienes son aquellos que han tenido una experiencia de la vida nueva en cristo de la resurrección de cristo y un cristiano pues pues lo tiene que contar no se lo puede callar porque porque es tan importante que lo más grande que le ha pasado en su vida lo que nos ha pasado es haber conocido a jesús habernos encontrado con él haber hecho comunión con él y vivir con él hasta el final